Muy bien. Entonces, hasta este momento hemos visto algunos aspectos generales de la neurobiología, no tanto de la neurobiología, sino algunos aspectos más clínicos y psicosociales de la discapacidad intelectual. Y ahora vamos a hablar de dos síndromes particulares que suelen conllevar a discapacidad intelectual. El primero es el síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual. O sea, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual son causadas por síndrome de Down. Y la mayoría de los niños con síndrome de Down o personas con síndrome de Down, porque muchos son adultos, sino que les seguimos diciendo niños no sé por qué, se desarrollan discapacidad intelectual. No son lo mismo, no son sinónimos. Yo no puedo decir síndrome de Down igual discapacidad intelectual. Incluso hay personas con síndrome de Down que no tienen diagnóstico de discapacidad intelectual. Hay personas con síndrome de Down parciales o muy funcionales que pueden llegar a hacer una carrera universitaria y ser relativamente exitosos o muy exitosos en su vida. Entonces, dejemos de hacer esa similitud entre síndrome de Down y discapacidad y romantizar tantas cosas. Yo veo muchas personas como que, ay, mire, que por la cara, entonces, ay, logró leer, logró escribir, ay, tan bonito, está la universidad y la superación y no sé, eso a dónde va, eso no sirve mucho. Que sigue reforzando el estereotipo, ¿no? Simplemente son personas que, claro, con unas, con unas, su cara, su cuerpo, pueden cambiar por los genes que tiene, ¿sí? Pero su funcionamiento intelectual es ampliamente variable, como el de todo el mundo, ¿no? Claro, tienen una mayor probabilidad, algunos de ellos dependiendo del tipo de síndrome de Down, a tener discapacidad en varios, o compromisos en varios procesos intelectuales, ¿sí? Lo que podemos decir de las personas con síndrome de Down que son muy exitosas es el éxito, por un lado, de la cultura, y el éxito, por otro lado, de sus familias, y es el resultado de que tenían plata y desde que nacieron le metieron mucha plata a estos muchachos, ¿no? O sea, en terapias, en apoyos, ¿sí? Y fueron de buenas, ¿no? Nada más. Bien, entonces, el síndrome de Down es la primera causa de entrada, pues ya, yo creo que la mayoría sabemos que es causado por una, un cromosoma de más, que es el cromosoma 21, ¿sí? Entonces, estas personas tendrán un cariotipo con 47 cromosomas. El 6.7, entonces, se estima que la proporción, o la estadística, es más o menos casi 7% de los nacidos vivos puede llegar a tener síndrome de Down. Esa estadística ha venido cambiando y es muchísimo más alta en la medida que incrementa la edad materna, ¿no? Entonces, en madres mayores de 30 años, 35 años, cada vez se incrementa más la probabilidad de tener niños con síndrome de Down, ¿sí? Porque los mecanismos que controlan la duplicación de los cromosomas cada vez son menos eficientes, ¿sí? Bien, antiguamente, hace 20, 30 años, la expectativa de vida del niño con síndrome de Down era baja, era de no mayor a 30 años. Entonces, actualmente, ha incrementado muchísimo en países en desarrollo. Se sabe que la expectativa de vida del niño con síndrome de Down está alrededor de los 50 años. O sea, viven mucho, incluso envejecen, ¿no? Entonces, dejemos, yo caigo en el mismo error, dejemos de llamar a los niños. Son personas adultas también, ¿sí? O sea, van a tener su adultez, tal vez no psicológica, pero sí en términos legales. ¿Qué más les digo así de generalidades del síndrome de Down? A mí me va a decir algo, se me fue la paloma. Ah, bueno, no sé si está acá. Y es que se ha visto que la mortalidad y el bienestar y el desarrollo intelectual y la probabilidad de desarrollar discapacidades intelectuales más graves depende enormemente de, uno, la raza, o la etnia, mejor, no hablemos en humanos de razas, la etnia. Dos, todo eso está vinculado. El nivel socioeconómico. Tres, los apoyos psicosociales en términos de acceso a educación, a salud y a recursos de planes de protección social. Y cuatro, el compromiso familiar en el mantenimiento, cuidado y desarrollo de estos niños, ¿no? Entonces, la etnia influye, pues porque, y esto principalmente se ha hecho en estudios en Norteamérica, es que los niños con síndrome de Down, de razas, de etnias, afrodescendientes, latinas y del Medio Oriente, que suelen tener, uno, expectativas más bajas, casi que 20, 30 años de expectativa de vida más baja, se mueren muy rápido, ¿sí? O sea, los doblan en expectativa de vida, los niños blancos, o las personas con síndrome de Down blanca, mejor. Segundo, y tienen clasificaciones, casi todos tienen clasificaciones de discapacidad intelectual moderada, ¿sí? En cambio, los blanquitos viven más y tienen discapacidad leve a normal, ¿no? Entonces, esto que nos está indicando que hay una segregación racial enorme que genera disparidades sociales y que se ven acentuadas o incrementadas en los casos de vulnerabilidad, como es una, un síndrome del neurodesarrollo, ¿sí? Y en otros países, pues, es similar, ¿no? Por ejemplo, en un país como Colombia, si tú tienes prepagada, si tienes la medicina prepagada, que puedes pagar un plan complementario de un acceso a especialistas, a neuropediatras, pediatras, ellos van a necesitar una gran cantidad de cirugías durante la vida porque también les fallan otros órganos, y adicionalmente puedes pagar terapeutas individuales toda la vida y enviarlos a colegios de integración y con unos modelos súper ajustados para ellos, pues, lo más probable es que este niño tenga una discapacidad intelectual cada vez menor, unas menores desventajas y sea mucho más exitoso en su vida, ¿sí? Pero si es el niño que viene de una comunidad indígena o es nerito o es niño de una comunidad muy pobre, pues, lo más probable es que cada vez vaya a tener menores, más problemas de salud hasta que se muere, ¿no? O simplemente, pues, dependiente toda la vida. ¿Algo que decir con respecto a este panorama de los síndromes de Down? ¿Qué es aplicable a todas las discapacidades intelectuales? Bien. Entonces, vemos que el cromosoma 21 tiene más de 530 genes y el 45% de ellos, bueno, no se sabe qué hacen, pero muchos de esos genes participan en el proceso del neurodesarrollo y eso es lo que conlleva a la discapacidad intelectual. Uno de los genes que está involucrado con el síndrome Down, pero que también está involucrado con la enfermedad de Alzheimer, es el gen de la APP, de la apoliproteína E, que es el gen que produce la proteína precursora amiloide. Sí, sí. Y entonces, la repetición extra de este gen va a hacer que los niños con síndrome Down tengan un riesgo altísimo de desarrollar enfermedad de Alzheimer muy temprano. Y otra cantidad de genes, por ejemplo, estos relacionados con canales de potasio, son muchos de los responsables de los trastornos en el desarrollo cerebral, ¿no? Bien. Bien. Vemos acá, a nivel cromosómico, como las variaciones, las tres variaciones que suelen concebirse o que hay en el síndrome Down. Entonces, la típica trisomía 21, que son tres cromosomas completos. Entonces, esta es la mayoría, el 95%, ¿sí? Hay una menor cantidad que lo que tienen dos cromosomas y un pedazo del cromosoma 21 se trasloca o se pasa a otro cromosoma. O sea, tendrán un cromosoma extra traslocado, ¿sí? Entonces, esto genera, pues, unos síndromes de Down más parciales, ¿sí? Y la menor cantidad serían los mosaicismos, y es como la más leve, los que no generan tantos problemas, o donde hay mayor diversidad en los problemas que tienen, dependiendo de las células afectadas, y es que la trisomía no está en todas las células, sino está en algunas células, ¿sí? Entonces, esto es cuando las células, cuando se está formando el cigoto, unas quedaron, una, o sea, no, o sea, la trisomía no proviene acá de los padres, sino proviene desde las células cuando se están duplicando, haciendo mitosis para formar el embrión, ¿no? Entonces, unas van a quedar con tres cromosomas y otras con dos, ¿sí? Entonces, estos son los casos, pues, mucho más funcionales. Bueno, a nivel del cerebro, del cuerpo, lo que vemos, a propósito, pues, mucho de esto viene de una revisión muy importante, muy interesante, actualizada, que es lo último que se sabe, que es una publicación que salió a finales del año pasado en Nature Review Neuroscience sobre síndrome de Down, entonces, los que quieran se las paso, o la pueden descargar fácilmente con Psyhoff en Internet. Entonces, las alteraciones, la repetición de los genes en ese cromosoma, o sea, tener una producción extra de esas proteínas, o sea, ¿qué es lo que hace un gen? Produce proteínas. Tener un cromosoma, además, ¿qué hace? Pues, que algunos genes estén produciendo de más y de forma acelerada proteínas, ¿sí? La extra producción de esas proteínas, pues, va a llevar a alteraciones en los mecanismos del neurodesarrollo, la formación de la sustancia gris, de la sustancia blanca, de la sinaptogénesis, ¿sí? Y eso suele conllevar a discapacidad intelectual, que es lo que estamos hablando, retrasos en el desarrollo del lenguaje, de las funciones visoespaciales, etcétera, trastornos del lenguaje, pueden ser trastornos disfasias, dislalias, etcétera, y en muchos de ellos, no en todos, una menor, un menor tamaño del cerebelo, ¿no? Esto es muy típico, un menor tamaño en el cerebelo. Si tienes un menor tamaño en el cerebelo, pues, es probable que vayas a tener disfunciones en las funciones de apoyo cerebelosa, ¿sí? ¿Ustedes saben el cerebelo con qué funciones está relacionado? Dime, Nini, cuéntame, ¿con qué funciones está relacionado el cerebelo? La pregunta no te contesto, tu consulta. A ver, ¿el cerebelo para qué sirve? Nini. ¿Por? Señor, señor, señor. ¿Para qué sirve el cerebelo? ¿Pero el cerebelo se encarga de todo lo muscular? ¿O sea, los movimientos musculares? Sí, la coordinación motriz. El cerebelo participa en varias, múltiples funciones, porque es un órgano bastante grande. Entonces, las partes más antiguas del cerebelo están relacionadas con el equilibrio, el sentido vestibular, sentir el equilibrio, la posición del cuerpo y los movimientos. Las partes no tan antiguas están relacionadas con lo que tú dices, bueno, con la postura y el tono muscular, con controlar que haya un correcto tono en la espalda para mantener la postura, ¿no? El tono de los músculos del cuello, la cabeza, ¿sí? Es para lo que tú dices, para que haya un buen tono muscular. Y las partes más nuevas del cerebelo están asociadas con todas las funciones intelectuales, con emociones, con lenguaje, con funciones ejecutivas y con la coordinación motriz. Entonces, poder desarrollar motricidad fina depende también del cerebelo. Poder pensar rápido, ¿sí? O sea, poder rápidamente dar una respuesta y resolver problemas. Poder estar atento. Poder aprender a leer y escribir con precisión. Todo eso tiene que ver con el cerebelo. Controlar nuestras emociones tiene que ver con el cerebelo. Ser una persona hábil en las relaciones sociales tiene que ver con el cerebelo. Entonces, vean que el cerebelo tiene muchísimas. Entonces, si estos niños... Ya te respondo otra pregunta, ¿vale? Si estos niños tienen alteraciones en el desarrollo cerebeloso, pues pueden tener alteraciones muy diversas. Persexuales, motrices, sociales, emocionales, intelectuales, en la velocidad de procesamiento, en la memoria de trabajo, en la memoria de corto plazo, en la inhibición, en la... ¿Sí? Además, en la coordinación motora. ¿Algo más iba yo a decir acá? Y, bueno, cuéntame. Hazme tu pregunta. Gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta respecto a la trisomía del GEN21, del síndrome de Down. ¿Cromosoma? Cromosoma, perdón. Yo tengo entendido que además de ese cromosoma, hay unos síndromes de Down que son del cromosoma 18 y 13. ¿Sí es así? No, es un síndrome. Cuando hay trisomía del cromosoma 18 no genera Down. Cuando hay trisomía del cromosoma 13 también genera Down. ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo eso lo mostré en algún momento? ¿Cómo? Es solo el cromosoma 21. Sí. Ah, ok, profe. Es que yo tenía esa duda. Porque yo pensé que el 18 y el 13 también eran. Sí. Trisomía del cromosoma 21. ¿Sí? Se llama síndrome de Edwards. Sí. No Down. ¿Sí? Ah, ok. Listo. Eso ya lo había dicho. Y el trisomía 13, creo que, el 5 creo que es el pato, patao, o maullido del gato. Trisomía 21. 13. ¿No? ¿Tres copias de matriz? Es una época... La 13, si tiene algún nombre. No lo veo el nombre. Ah, entonces sí. Sí es el patao. Sí. Entonces, patao o maullido. Entonces, síndrome de patao, trisomía 13. ¿Es una enfermedad genética que resulta en la presencia de un cromosoma de edad? Sí. Sí, sí. Es lo que yo te decía. Sí estaba en lo cierto. Entonces, trisomía 21 Down, trisomía 13 patao, trisomía 18 Edwards. Todas conllevan a la discapacidad en que le pago. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Pero no todas son... No son igual. No son igual. Sí. No, no. Por ejemplo, ni el 18 ni el 13. Genera los cambios cráneo-faciales y de las manos y del corazón y musculares que genera el Down. Esos son rasgos muy, muy, muy característicos. Bien. Gracias. Sí. Dado las alteraciones en el neurodesarrollo, pues los niños con síndrome de Down suelen presentar también alteraciones de la conducta como problemas de ansiedad y de inhibición de impulsos. Sí. Hay que dejar los estereotipos. Hay un... Se suele pensar, no, todos los síndromes de Down son tiernos, bonitos, sí, amorosos. No, hay... O sea, son como cualquier persona. Tienen una amplia variedad de trayectorias. Hay unos agresivos. Hay unos con... Hay unos que pueden desarrollar síndrome de Down con trastorno del espectro autista. O sea, es que son dos cosas diferentes, ¿no? El trastorno del espectro autista no es un síndrome. El trastorno del espectro autista es una forma de funcionar con... En diferentes personas, incluso personas con este tipo de síndromes. Entonces, es completamente probable y pensable que haya una persona con... Que debido al síndrome de Down presente trastorno del espectro autista y presente discapacidad intelectual. ¿Qué me está diciendo eso? Que tiene un CI bajo, que no se adapta al mundo y que tiene problemas de socialización y conductas repetitivas y de control emocional. Entonces, no son categorías excluyentes. No es que yo tenga que diagnosticar... Si yo diagnostico síndrome de Down, no puedo diagnosticar autismo. No. Si yo puedo diagnosticar todo esto a la vez. O sea, el trastorno... Lo primero sería un trastorno de desarrollo en el cual hay una discapacidad intelectual y un trastorno del espectro autista causado por un síndrome de Down. ¿Sí me hago entender? O sea, el síndrome de Down sería la etiología, la causa. Para que no se confundan, porque muchas personas piensan que son cosas diferentes. Una cosa que es aquel grupo de personas son las autistas, otro grupo son los discapacidad intelectual y otros son los síndrome de Down. Bien, listo, entonces. Y muchos de estos niños pueden desarrollar epilexias y Alzheimer, y enfermedad de Alzheimer con el tiempo, por tanto las alteraciones en migración, que hemos visto que causan las epilexias, como las alteraciones neurodegenerativas asociadas a la poliproteína E. Y muy bien, entonces, además, estos genes del cromosoma 21 están asociados con la formación de la cara. Entonces, muchas veces la forma de la cara, la mayoría de las veces, casi todos, va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener caras particulares, ¿no? Ojos medio cerrados, con párpados como caídos, caras como redondas, unos labios delgados, etc. También esos genes están involucrados en la formación y el funcionamiento del corazón. Entonces, la mayoría de los niños con síndrome de Down desarrollan trastornos congénitos de el funcionamiento cardíaco, entonces necesitan una cantidad de cirugías de corazón, ¿sí? Que esto es una de las principales causas de muerte en los niños con trastornos del síndrome de Down. Suelen tener trastornos también sensoriales, principalmente problemas en la visión, ¿sí? Entonces necesitan, la mayoría necesitan gafas, ¿sí? Y trastornos también en pérdida auditiva. Entonces, muchas veces también necesitan prótesis para audífonos o algo así para escuchar, ¿no? Además de trastornos musculoesqueléticos, que generan hipotonías y una cantidad de trastornos en el desarrollo músculo-motor. Muchos desarrollan trastornos respiratorios que llevan a problemas diferentes del tracto respiratorio, como apneas o hipopnea del sueño, ¿sí? Problemas de la sangre, ¿sí? Del sistema inmune, una tendencia enorme a la obesidad por los trastornos en los genes que controlan la función lipídica, como la del APP, ¿sí? Disfunción del intestino, disfunción del tracto gastrointestinal. Y en los hombres, muchos pueden tener infertilidad, que eso sería bueno para que no transmitieran, pues, los genes, los cromosomas repetidos. Además, trastornos autoinmunes que generan fallas en la glándula, en la producción de la hormona tiroidea, ¿sí? Y otros, diabetes. Entonces, vean que las probabilidades de enfermarse y calidad de vida de una persona con síndrome Down puede variar muchísimo y puede también enfermarse bastantes cosas, ¿no? Como les decía, muchos de los niños son diagnosticados alrededor de los... comienzan desde los 40, 50 años, ¿sí? A ser diagnosticados con enfermedad de Alzheimer. Y depende muchísimo de los alelos, de los genes que tengan, del gene APP, el tipo de alelo de APP que tengan, ¿no? Entonces, van a ver unos, por ejemplo, que tienen un inicio muy rápido y una pérdida muy rápida de funciones intelectuales asociadas con un deterioro rápido del cerebro, principalmente de la corteza temporal y frontotemporal. A nivel del cerebro, pues, vemos una también enorme, enorme, enorme variación en términos de qué alteraciones se encuentran en los cerebros de las personas con síndrome Down, lo más típico es lo que les decía, de una hipoplasia del... o sea, un cerebro, un cerebelo más pequeño, ¿sí? Pueden haber, pues, trastornos en el desarrollo del sistema serotoninérgico y no adrenérgico, colinérgico, que pueden llevar a problemas de atención, a problemas de vigilia, de sueño, ¿sí? De alerta. Alteraciones prefrontales que pueden hacer que también estar asociadas con problemas de inhibición y de desarrollo de habilidades ejecutivas asociadas con, en parte, con su discapacidad intelectual. Muchas alteraciones en el sistema hipocampal y parahipocampal, ¿sí? Que van a generar problemas o están asociados con dificultades en el desarrollo de habilidades némicas, de memoria, de problemas de aprendizaje, ¿sí? Y también, entonces, algunos otros problemas de doblo parietal, ¿sí? Que pueden generar alteraciones en las funciones visoespaciales, bueno, una gran... Si vemos una amplia cantidad de posibles alteraciones que van a llevar a una amplia variedad en habilidades o en desarrollos intelectuales en los niños con síndrome de Down, ¿sí? Las principales son alteraciones visuales en la coordinación, en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación y la abstracción, ¿sí? Bien. Muchas veces el cerebro, en general, puede tener un volumen menor, ¿sí? Ya hablamos de un cerebelo más pequeño. En algunos casos puede haber algunas estructuras corticales como más grandes que puede generar, pues, unas deficiencias de inhibición emocional, por eso se piensa que son mucho más sociales y ablinguables, porque tienden a ser como mucho más lábiles en sus emociones, con menor regulación. Alteraciones hipocampales asociadas al desarrollo y al aprendizaje. Problemas lingüísticos asociados a problemas en el plano temporal, sociales con el surco temporal superior. Hasta ahí como el componente de síndrome de Down. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Acá hay una manito levantada. ¿Quién levantó la mano? Herling, cuéntame. No, profe. ¿Angélica, creo? Angélica, sí. No, profe, es Angélica. Sí, Angélica, Angélica. Pregunta, profe. Una mamita que tuvo dos hijos. El primer hijo tiene síndrome de Down y el segundo no. La niñez transcurrió normal, el niño hablaba, el mayor, el que tenía el síndrome de Down, hablaba, se comunicaba y hacía sus mandados, la mamá los castigaba igual a los dos, los regañaba, todo normal. Sí, el niño tuvo un, bueno, ya más grande en su adolescencia, el niño tuvo un evento traumático que fue que la mamita murió al lado de él, o sea, se acostaron a dormir y la mamita murió. Desde ese entonces el niño no baja escaleras, no volvió a hablar nunca más, le han hecho bastantes tratamientos, no hay posibilidad de que el niño suba escaleras, no, no hay. Entonces, pues sí por el ascensor y eso, pero escaleras así como las que hay en los bloques, él no sube, no baja y no volvió a hablar. ¿Qué probabilidad hay de que ese niño vuelva o a retornar como era antes? O si eso se debe a los tempranos aparecimientos de diferentes enfermedades. Es que es difícil, difícil saberlo, ¿sí? No, no podría responderte eso porque hay que mirar el caso, ¿no? Hay que revisar el caso. Con lo que tú me cuentas, no tengo la suficiente información para poder dar una opinión, ¿no? Hay que mirar los, por ejemplo, hay que mirar los antecedentes, en realidad, qué era lo que hacía el niño antes de eso. Tú me cuentas algo, pero pues eso, lo que tú me cuentas es lo que tú sabes, ¿no? Entonces, hay que tener una historia psicológica, psicosocial y médica más precisa de ese caso, ¿sí? Para ver cómo estaban, si hay una evaluación, por ejemplo, de CI, si hay una evaluación psicológica anterior, ¿sí? Hay que mirar, también hay que entrar a ver si el niño tiene algunas funciones lingüísticas, hablar con él, a ver qué entiende, qué piensa, qué recuerda. Hay que entrar a mirar, por ejemplo, si ha habido un deterioro asociado a una enfermedad de Alzheimer precoz en el niño desencadenada por el estrés causado por... Eso puede suceder, ¿no? O sea, si no es un niño, no estoy diciendo un niño, pero tal vez sea una persona ya de 20 años, ¿sí? Si es una persona ya mayor, pues sabemos que va a perder funciones y que los eventos estresores, como la muerte de un ser querido, pues va a acelerar la demencia y la pérdida de funciones, ¿sí? O si solamente el problema es, o sea, si a nivel intelectual no hubo cambios mayores, sino solamente es que no sube escaleras o no baja escaleras, a ver si hay una fobia o hay un evento de aprendizaje, entonces se trataría de eso. Pero con lo que tú me dices, no podría decir qué va a pasar con esa persona y cómo hacer ni una evaluación ni un pronóstico, ¿sí? Lo único que yo podría decir es que necesitan un equipo de profesionales que lo evalúen mejor y que traten de explicar mejor eso que le está pasando a este muchacho para tratar de generar unas formas de tratamiento adecuadas a su caso para mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, lo que pasa es que todo es, lo que yo les he venido diciendo desde la semana pasada es, es muy difícil hacer inferencias tan generales que se apliquen a todo el mundo, porque cada caso tiene sus componentes psicosociales, históricos, relacionales, ¿sí? De desarrollo muy particulares, ¿no? Sí, profe. Más en estos casos de síndrome de Down que son tan diversos, es que no hay, que es casi imposible encasillarlos. Yo no puedo decir, todos se comportan de la misma forma, incluso la diversidad es más grande que las personas sin síndrome de Down. ¿Sí? Yo podría hacer predicciones mucho más precisas con personas sin síndrome de Down que con personas con síndrome de Down. Por eso también les digo la recomendación es no los encasillen, no los estereotipen, ¿sí? No todos son amigables, no todos son impulsivos, no todos son inteligentes, no todos tienen discapacidad, no todos, sí, hay una amplísima plasticidad en su desarrollo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, por eso cuando muestran que mira el niño que alcanzó, es modelo, es actor, es youtuber, pues sí, pues dados el apoyo social, ahí lo que vemos es que es una persona que no tuvo tantas alteraciones en su neurodesarrollo y que no tuvo muy buen apoyo y que sus padres le metieron mucha plata al desarrollo de ese niño, entonces pues bien por él, ¿no? Pero pues eso no está indicando nada más allá de eso. Otro trastorno, ya no biológico, sino un poco más por causas ambientales, es el trastorno del espectro del alcoholismo fetal, ¿sí? Y este trastorno, pues como su nombre lo dice, está relacionado con la exposición a altas cantidades diarias o muy frecuentes y recurrentes de alcohol que es ingenuido por las madres, principalmente durante el primero y el segundo trimestre de gestación, ¿sí? Para que hayan estas alteraciones faciales, cráneo-faciales, pues tiene que haber una exposición a alcohol durante el primer trimestre, ¿no? Que es donde se están formando como estos órganos. Entonces, las típicas es esta configuración acá en el componente superior del labio, ¿sí? Labios muy delgados, ¿sí? Párparos caídos, de nuevo, ¿sí? Caras como redondas. Muchas veces, claro, no todo esto se presenta en todos los niños. Acá hay una amplia variación en términos de qué tipo de alcohol se consumía, la nutrición, la edad de la mamá, el nivel de exposición al alcohol, también si se exponía a otras drogas como cigarrillo, cocaína, marihuana, etcétera. Y, en últimas, el apoyo social y sistemas de salud de la madre, ¿no? Entonces, esto va a cambiar muchísimo. Cada vez son menos frecuentes. Estos casos eran muchísimo más frecuentes en la década de los 80, 90 del siglo pasado. Actualmente, cada vez son menos frecuentes, pero todavía se presentan. Incluso hay muchos niños con trastornos, no tanto de discapacidad intelectual, sino más de problemas de aprendizaje, problemas lingüísticos, o problemas de atencionales o de comportamiento asociados a exposición al alcohol, pero sin estas componentes craneofaciales, ¿no? Cuando están los componentes craneofaciales es porque la exposición fue extrema, ¿sí? O sea, no es una cerveza, no es una copa de vino. Acá estamos hablando de ingesta de alcohol grande, casi que cotidiana, durante meses, ¿sí? Esto genera también, pues, retardo en el crecimiento, problemas de desarrollo, pues, en talla, peso, alteraciones graves en la estructura del sistema nervioso, ¿sí? Principalmente pérdida acelerada, microcefalia puede haber, incluso, en el cerebro fetal, y en los casos, pues, más leves, dificultades de aprendizaje y dificultades conductuales, ¿no? Aquí está como la cascada de eventos. Entonces, una alta ingesta de alcohol en la sangre de la madre materna que atraviesa las membranas placentarias o a través del cordón embolical que hace que se alteren esos mecanismos moleculares en el desarrollo, en el neurodesarrollo del embrión y del feto, ¿sí? Y que va a generar, pues, alteraciones moleculares y celulares que generan apoptosis, principalmente, cerebral y cerebelar, ¿sí? Entonces, se han visto diferentes, como, malformaciones a nivel de la migración que pueden generar epilepsias o trastornos del aprendizaje como dislexias y demás, alteraciones también en el hipocampo que pueden generar, pues, problemas de aprendizaje y de memoria, ¿sí? Y discapacidad intelectual, lesiones de tipo hipóxico-isquémicas, ¿sí? Y también es frecuente observar una menor cantidad de acciones, de tractos de sustancia blanca, ¿no? Que van a generar, pues, discapacidades intelectuales considerables. Estas alteraciones muchas veces se reflejan en tener un cuerpo calloso con menor tamaño, con menor grosor, ¿sí? Con serias aberraciones y también una reducción en el tamaño del cerebelo, sí, parecido a lo que vimos ahorita del sinónimo de Down, ¿no? Entonces, con la exposición al alcohol fetal, pues, hay una, vuelvo y les repito, hay una amplia gama de posibles alteraciones corporales, faciales, cerebroestructurales, cerebrofuncionales, que van a conllevar a una también amplia variación en los fenotipos, en las conductas, ¿sí? Que pueden ir desde casos más leves, con impulsividad, con inatención, a casos con dislexia, a casos más graves de discapacidad intelectual moderada. No se espera que un síndrome de alcoholismo fetal lleve a una discapacidad intelectual tan profunda o tan marcada. Claro, eso dependiendo de los apoyos postnatales, ¿no? Entonces, si el niño recibió un adecuado apoyo postnatal durante el primero o segundo año de vida, con una buena nutrición y demás, pues, cada vez va a ser menor el efecto del alcoholismo fetal. Pero si continúa el efecto de unos padres negligentes, mala nutrición y demás, pues, cada vez va a ser más grande. Muchas veces eso no es posible separar qué tanto fue el efecto del ambiente prenatal y el ambiente postnatal, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto del alcoholismo fetal o de los teratógenos o la exposición a drogas durante el periodo prenatal? No. Bien. Y ahora vamos a hablar del último trastorno que genera discapacidad o síndrome que genera discapacidad intelectual y es el síndrome LX frágil, ¿sí? Esta es la segunda causa de discapacidad intelectual y aquí lo que tenemos, pues, también es un problema en el cromosoma X que ya lo mencioné un poquito, ¿sí? Es un cromosoma X que uno de sus genes comienza a duplicarse, duplicarse, duplicarse hasta que es tan largo que parece que se rompiera, ¿sí? generando, pues, una alteración una sobreproducción en ciertas proteínas y esa sobreproducción en ciertas proteínas pues va a generar cambios en la formación de la cara y en la formación del cerebro, ¿sí? Entonces, es típico encontrar caras como alargadas con una gran mandíbula con rasgos muy fuertes muy marcados en la nariz, en los ojos, ¿sí? Con unas orejas grandes y como hacia abajo, ¿sí? invertidas es típico encontrar pies planos y articulaciones hiper extensibles, ¿no? O sea, pueden abrir mucho la boca pueden doblar los dedos pueden doblar los brazos, ¿sí? En los hombres se puede llegar a encontrar testículos muy grandes, ¿sí? Y en muchos puede haber defectos de los movimientos y de la coordinación ocular binocular generando estrabismo, ¿sí? Esto no se diagnostica a través de la cara ni nada por el estilo sino hay que diagnosticarlo con un examen con un cariotipo, ¿no? Un examen genético Lo que vemos es que en el cromosoma X ¿sí? existe esta proteína llamada FMRP ¿sí? Y esa proteína FMRP que la ven acá comienza a tener una mutación y es una mutación en la cual un conjunto de ácidos bases que están acá comienzan a duplicarse, ¿sí? Esta proteína va a ser muy importante porque regula los mensajes o sea, es un modulador de la comunicación neuronal a nivel del cerebro ¿sí? Y por lo tanto es importantísima en controlar el desarrollo de la plasticidad cerebral Entonces tener una sobreexpresión o tener una alteración en la cantidad de esta proteína la que está produciendo este gen pues va a conllevar a que tener una sobreexpresión o una disfunción va a conllevar a que la plasticidad del cerebro se vea afectada ¿no? generando pues discapacidad intelectual Entonces aquí tenemos una persona normal tiene estas tres letras citocina, guanina, guanina ¿sí? Alrededor de menos de 55 veces repetidas ¿sí? O sea, se repite la CGG, CGG, SSG menos de 55 veces en algunas familias por algún defecto de regulación de la duplicación de los genes se comienza a repetir más de más de 55 veces entonces a eso le llama la permutación pero estas personas todavía no desarrollan el síndrome ¿sí? Pero entonces ya comienzan a generar a aportar unos genes de riesgo ¿no? o un cromosoma de riesgo y va a llegar un momento en alguna de las personas de la descendencia en alguno de los hijos donde supera las 200 mutaciones es decir donde genera las 200 réplicas de esas tres letras y aquí ya se genera como tal el síndrome de X frágil ¿no? con el fenotipo completo ¿qué es lo que se ha visto en este síndrome de X frágil? entonces por lo general y lo más típico es que hayan dificultades de aprendizaje y discapacidad intelectual ya no debería usar la palabra de retraso mental tengo que modificar esa diapositiva y esto está está vinculado pues con también con déficit problemas atencionales o sea bueno cada dificultad de aprendizaje porque hay alteraciones en la plasticidad que conllevan a problemas atencionales problemas lingüísticos una enorme cantidad de problemas lingüísticos problemas en la velocidad de pensamiento en la automatización entonces todo esto va a llevar a que hayan problemas para leer y para escribir ¿no? más y en los casos más graves pues dificultades de discapacidad intelectual ¿sí? es típico también que haya un diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad es típico también que haya impulsividad esto suele ser un TDAH de tipo combinado con altos componentes de ansiedad con altos componentes de impulsividad de agresividad de humor inestable de manía depresión de unos estados anímicos extremos variables bien cambiantes con ansiedad y también es una de las es una de las principales causas del trastorno del espectro autista entonces es también como les digo se puede diagnosticar un trastorno del espectro autista con discapacidad intelectual leve o moderada y causado por un síndrome del X frágil ¿sí? muchos niños con síndrome del X frágil entonces son diagnosticados también con trastorno del espectro autista y con discapacidad intelectual ¿sí? además suelen aparecer alteraciones en las funciones visoespaciales en la coordinación visomotora principalmente porque están alteradas la formación de tractos ¿sí? problemas atencionales de muera de trabajo y tal vez lo verbal no está tan afectado hay cambios subcorticales en los ganglios basales por ejemplo ¿sí? de nuevo si se dan cuenta el cerebelo es un área bastante sensible a todo esto entonces también puede verse afectado el cerebelo ¿sí? y el hipocampo también es bastante sensible ¿sí? entonces además también hay una amplia variación en los fenotipos pueden haber personas con síndrome X frágil sin autismo y sin discapacidad intelectual pero la mayoría desarrollan tanto trastornos algunos componentes del trastorno del espectro autista también algunos en algún nivel de leve a moderado de discapacidad intelectual ¿de qué depende? pues depende también vuelvo y les digo de la nutrición durante la gestación del apoyo perinatal del apoyo postnatal del ambiente postnatal en términos de médico educativo nutricional lactancia etcétera y las personas con X con trastorno del X frágil pues no tienen tantos problemas médicos como los que con síndrome de edad no suelen vivir más años y tienen calidad de vida relativamente mejor yo creo que con eso está bien no sé si hayan preguntas sobre para cerrar el tema de discapacidad intelectual en cuanto al diagnóstico tú mencionabas que se hace por medida de una evaluación de un cariotipo sí es decir que esto se se diagnostica en la infancia del niño o se puede hacer en el proceso de gestación se puede hacer en el proceso de gestación extrayendo células embrionarias del cordón umbilical de la placenta del líquido amiótico sí entonces si es posible hacer unos tamizajes genéticos tempranos para detectarlo y ya la mamá y el papá pueden tomar la decisión de terminar con la gestación en la mayoría de los casos no se sabe porque no todos los padres ni tienen los recursos para hacerse un cariotipo ni suelen hacerse entonces y como los componentes morfológicos no son tan claros entonces es difícil hacer un diagnóstico prenatal es importante acá entonces tener que nosotros si podemos tengamos claro cuáles son las enfermedades de riesgo en nuestras familias en nuestros linajes de esta forma si tú en tu linaje tienes casos de síndrome de X frágil de Down de todas estas diferentes alteraciones pues hacer el esfuerzo y pagarlo cuando o hacer o hacer un cuidado muy claro de preparación y de programación de cómo vas a tener tus hijos y con todos los exámenes necesarios para ti y para tu hijo cuando lo vas a cuando lo vas a engendrar o durante los primeros momentos durante las primeras tres semanas por ejemplo cuatro semanas pues para evitarse problemas el resto de la vida vas a tener una persona que va a sufrir y que va a hacer que tu calidad de vida también se disminuya la de tu familia Liliana Daisy cuéntame ¿quién preguntó hace un momento? ay perdón es lindo profe ¿cuánto puede vivir una persona que presenta síndrome de Down? ya lo había dicho que depende del tipo de síndrome de Down depende de la calidad de su vida en términos de apoyos de salud y de prenatales y postnatales si es una persona con un que su familia tiene dinero para pagar servicios médicos cirugías y planes de prevención y promoción pues puede vivir más de 50 años si la expectativa de vida en norteamérica de niños con síndrome de Down blancos de clase alta está por encima de los 58 años pero si es un niño antes duraban entre 25 y 30 años y ahorita dicen que puede durar hasta 60 sí entonces quería saber si sí si logran llegar a esta no durar no son cosas vivir lo que yo les mostraba van a sufrir de una gran cantidad de enfermedades es lo más probable entonces eso es costoso y eso por a través de CISBEN que es la medicina pública en Colombia o a través de servicios básicos de medicina no se los van a cubrir o no van a ser a tiempo en términos de necesitan citas con cardiólogos con cirujanos cardiólogos con neuropediatras con endocrinólogos con gastroenterólogos sí y una cantidad de 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 tratamientos y tratamientos farmacológicos y de cirugía y médicos que son muy costosos y eso no nos cobre un seguro típico entonces si tú no tienes para pagar todo eso pues la expectativa de vida no va a pasar de los 30 años sí pero si tú puedes pagar todo eso sí pues entonces va a vivir hasta los 60 entonces ahí en equidades dime Andrea cuéntame pero en gemelos o mellizos es posible que los no te estoy escuchando que gemelos o mellizos que síndrome de down por traslocación y otro ya me escuchan mira pero te hicieron tu pregunta sí ahora sí no te escuché bien la pregunta mi pregunta es que mi pregunta es que si en gemelos o mellizos es posible que los dos tengan síndrome de down o que pues solamente uno lo tenga o que tan común es o alguno tenga síndrome de down por traslocación y otro por mosaisismo o trisomía 21 bueno primero si el síndrome de down es completo y son gemelos los dos lo van a tener necesariamente sí o sea si son tienen los tres cromosomas mutados eso quiere decir que los tres cromosomas no mutados qué pena si tienen los tres cromosomas eso quiere decir que alguno de los padres le dio los tres cromosomas sí puede ser repapado de mamá o sea son un y dado que los gemelos univitelinos o sea los gemelos gemelos los idénticos provienen del mismo óvulo fecundado entonces si uno lo tiene el otro lo va a tener ahí no hay nada que hacer porque vienen del mismo óvulo fecundado y ese óvulo ya tenía fecundado ya tenía un tercer cromosoma 21 entonces en los casos de gemelos idénticos univitelinos que vienen del mismo óvulo siempre que haya uno con síndrome de Down completo el otro también ¿sí? en el caso de la traslocación en ah bueno y en el caso de síndrome de Down completo en el caso de los gemelos de los mellizos que viene cada uno de un óvulo fecundado diferente la probabilidad baja muchísimo lo más probable es que uno lo tenga y el otro no porque son es un óvulo diferente y un espermatozoide diferente tienes que ser muy de malas o tiene que haber un serio problema en la en alguno de los padres ¿sí? para que fijo coincida otra vez un óvulo defectuoso con un cromosoma defectuoso en los casos de mellizos si lo más probable es que uno lo tenga y el otro no ¿sí? en el caso de mosaicismo y de traslocación de traslocación se aplica lo mismo que para el anterior ¿sí? si gemelos univitelinos ambos lo tienen vivitelinos no y en el caso de mosaicismo es posible que uno de los gemelos idénticos tenga el mosaicismo y el otro no y el y de mellizos pues lo más probable es que uno sí y el otro no ¿sí me hago entender? listo sí, sí señor listo bueno no sé si hayan más preguntas con esto de la neuropsicología y la discapacidad intelectual si no entonces damos por cerrado esta parte en el síndrome de X frágil nada estaba es que hace poco leí algo de eso y decía que había una intervención para tratar de compensar la proteína la FMRP con una terapia molecular como adicional como suministrándosela que tanto puede mejorar la condición de una persona con eso y la otra pues bueno es obviamente pues es una afección del cromosoma X pues la incidencia es mayor en hombres pero pero pues la la sintomatología las cosas son iguales para ambos géneros para ambos sexos en este caso ¿cierto? no 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 puede ser que haya mujeres donde pues tienen el cromosoma X frágil entonces haya una atenuación entonces estén los síntomas muchísimo más leves ¿sí? si para que sea igual en ambos sexos tendría la mujer que tener los dos cromosomas X con la alteración y eso sería rarísimo o sea eso es casi improbable ¿no? o sea que porque son dos linajes diferentes tendría que ser como un caso de 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 consanguinidad de de relaciones entre familias entre familiares ¿sí? donde preciso le pegó y los dos tenían el cromosoma X frágil y se lo donaron a su hija y con la terapia farmacológica claro atenúa bastantes problemas lo importante el problema es la embriogénesis ¿sí? o sea si se llega es como tú intervienes cuando se está gestando tienes que tener una intervención muy temprana ¿sí? y tener un mecanismo para brindarle esa proteína ese fármaco al 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 feto o al embrión y eso es casi imposible ¿sí? entonces son tratamientos que se hacen con ya las personas nacidas y entre más temprano se diagnostique por lo general eso se diagnostica un poquito tarde porque es cuando tú comienzas a ver conductas raras entonces por lo general a través del segundo tercer año incluso ¿sí? entonces ya se ha perdido bastante tiempo de plasticidad cerebral ¿sí? entre más temprano se comience a aplicar pues mejor efecto va a ser ¿listo Freddy? sí, sí perfecto muchas gracias bueno entonces paramos acá ¿sí? 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 ¿sí?